A las 6 y 40 de la mañana ocurrió el accidente. Encontramos a uno de los pacientes que es el conductor del tractocamión, que se encuentra atrapado. Se realiza la explicación vehicular, dejando a salvo el conductor. Versiones indican que el camión descendía por esta zona. Al aparentemente perder el control, saltó al carril contrario. Allí fue cuando se encontró con la buseta y terminó impactándola. En la curva de la entrada a la escuela Sabaneta, se sale y precisamente donde no empieza el muro y arrolla la buseta, causando graves contusiones. La buseta iba del municipio de Vergara hacia Bogotá. 9 y 30 de la mañana, casi 3 horas después del accidente, las autoridades por fin logran remover el vehículo que se había involucrado. La muro quedó sin frenos y dicen que el otro muchacho contaba que se mandó, a lo que lo mandó él encima del barranco, lo botó. Altos accidentes, por la curva creo, ha sido una curva muy peligrosa toda la vida. 15 heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la vega y facatativa. Tenemos un promedio de 15 personas, entre estas 15 personas tenemos 3 críticos, que son los 2 conductores y el ayudante del vehículo de transporte público. El accidente que se presentó en la vereda Sabaneta, metros abajo del sector del vino, no dejó personas fallecidas. Según la información que hemos podido recolectar, el conductor del tractocamión es quien se encuentra en este momento con el estado más grave de salud y fue el que fue trasladado al lugar de facatativa. Un total de 8 ambulancias participaron en la emergencia que se registró en esta vereda de Sabaneta, en la vía que comunica Villeta con Bogotá. Vamos a estar pendientes de esta situación. Sandra, continúen ustedes con muchas más noticias.